Música Buenos días a todos Hoy hemos dejado la lluvia aparcada Hoy tenemos un sol radiante Y vamos a hacer hoy una reina carlota Y vamos a necesitar bizcochos de soletilla Se pueden utilizar los blandos o los duros Yo voy a utilizar los duros para que tengan más consistencia Después necesitaremos 175 gramos de mantequilla derretida ¿Qué más? 400 gramos de queso mascarpone Azúcar la echaremos al gusto Una cucharada y media Dos cucharadas de aroma de vainilla O un sobre, porque también lo venden en sobres 400 mililitros de nata para montar Un sobre de gelatina neutra Que lo utilizaremos como estabilizante para la nata Para que tenga más consistencia Medio kilo, más o menos, de fresas Un kiwi Un melón Yo he utilizado el de cantarú Creo que se llama así Porque eso vamos a sacar unas bolas de él Para la decoración Y azúcar glas para espolvorear Y ya está Así que vamos a empezar a construir nuestra reina Carlota Ya hemos triturado la galleta A ver, estos bizcoches yo los he comprado en el Mercadona Y vienen cuatro paquetes Pues dos de los paquetes Veis que Pues dos de los paquetes he triturado Los otros dos los reservaremos Y ahora con la mantequilla La echamos Y mezclamos bien la galleta Para hacer una masa compacta Ya lo tenemos Todo compactado La galleta con la mantequilla Y lo reservamos Ahora vamos a preparar El molde Vamos a ver Tenemos un molde desmontable Como siempre os digo Que yo utilizo Poner un papel Para hornear Debajo Para poderlo Sacar Después Y poderlo emplatar Si se quedara Aquí en casa No lo utilizaría Pero como es para Regalar Lo pongo así Y ahora vamos a humedecer Con una servilleta De papel Vamos a humedecer El papel Podríamos poner el de plástico Pero como el de plástico Es más bajito Vamos a utilizar este Y así O podríamos echarle aceite Pero me gusta más Poner el papel ¿Veis? Ya tenemos una parte Y ahora cogemos la otra Y exactamente lo mismo Lo humedecéis Ya lo habéis visto en otros vídeos De cómo se hace ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora es ir poniendo Las galletas Alrededor Una de otra ¿Cómo lo vamos a aguantar? Echando La galleta En el centro Ya veréis Y con una cuchara Lo iremos Arrimando a las galletas Y con la mano Tienen que estar bien juntitas Un momentito Así Como si hicierais De albañiles Este se ha caído Un momentito Así Y vais Arrimando Es que se va quedando Pues así Con todo Y entonces Se van pegando Yo voy haciendo Y cuando los tenga Os lo enseño Pero como veis Es muy fácil Ya los hemos puesto Todo alrededor Y ahora Con un vaso Lo que he hecho Ha sido Terminar De aplanar Toda La base Y ya está Ahora vamos a Meterlo En la nevera Y vamos a ir preparando Lo que es el relleno Ya hemos echado El mascarpone aquí Los 400 Y ahora Voy a echar Tres cucharadas Tres cucharadas Guardamos el azúcar Y ahora vamos a echar Una cucharada De Esencia De vainilla Lista Y ahora lo vamos a batir Todo bien El azúcar Es al gusto Ya lo sabéis Pondremos Bajito Ya tenemos Intengrado La vainilla El mascarpone Y el azúcar Y ahora lo vamos a reservar Y vamos a montar La nata Y al mismo tiempo Lo que vamos a hacer Es coger Un poco De nata Y vamos a echar El sobre De gelatina Añadimos Un poco De leche Echamos Y Lo removemos Echaremos Una cucharada No Sabes que Como ya hemos echado Mascarpone El azúcar A la nata No le vamos a echar Te gusta el brillo oscuro De mis ojos Te gusta hasta el acento De mi voz Te estás enamorando Poco a poco Te estás enamorando Ya tenemos Montada la nata Y ahora Lo vamos a mezclar Con La mezcla anterior La del mascarpone Y todo eso Echamos la nata Al final Ahora no le hemos echado Azúcar Para que no nos sea Muy dulce Como ya le hemos echado Azúcar Antes Y ahora Con movimientos Envolventes Vamos a mezclarlo Todo Para que nos quede Una masa Homogénea De abajo De abajo A arriba Hasta que esté Bien incorporado Y una vez lo tengamos Todo incorporado Cortaremos Parte de las fresas En trocitos Pequeños Hemos cortado A trocitos 250 gramos De De fresa Y las vamos a añadir A la mesa Ahí a la mesa A la mezcla Anterior Y las mezclaremos Bien Ahora con cuidado Iremos echando La mezcla En el interior Lo iremos Alisando Hemos reservado Unas fresas Para la decoración De encima Hemos esparcido Toda la crema Y ahora Todo eso Lo vamos a recubrir Con fruta Vamos a poner El melón El kiwi Las fresas Restantes Quedan unos 300 gramos Más o menos De fresas Y las repartiremos Por todo alrededor Vamos a A preparar La fruta Ya tenemos Las fresas Aquí cortadas Le he puesto Papel absorbente Para que me absorba El líquido Y aquí tenemos El kiwi Que al final He cogido dos Porque era muy pequeño Y el melón A ver Que puede ser el melón Del otro tipo Yo he cogido este Porque digo Que es un postre Francés Y este es melón Típico francés Y estaba de oferta Y sacáis Y sacáis bolas Si esto No lo tenéis No os preocupéis Cogeis una cuchara Pequeñita Y se puede hacer Exactamente Lo mismo No tiene tanto La forma redonda Y si no lo cortáis A taquitos ¿Veis? Tampoco pasa nada Pues ya tenemos Toda la fruta Preparada Y vamos a empezar Con la decoración En primer lugar Cogeremos Estas que tenemos Aquí Que están cortadas Por la mitad Y las vamos A ir poniendo Así No sé si os lo he dicho Antes Pero he cogido Uno más He puesto Dos Para coger Las rodajas Más grandes Ahora pondremos Unas rodajas De fresa Las tenemos Aquí Por encima Del kiwi Y En el centro Pondremos Las bolas De melón Que Las tenemos Aquí Y Prácticamente Uy Diría que me falta Una Aquí Ahora sí Pues ya la tenemos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger Azúcar Glass Y la vamos a espolvorear Por encima Cogemos un poco De azúcar Glass Y con la humedad Se la absorberá Sobre todo Lo que son Las fresas Que es lo que más Ácido es El melón Como es dulce No pasa nada Bueno Ya ha estado Un par de horas En la nevera Y ahora vamos a sacarle Con cuidado El molde El otro se ha venido A ver por aquí Pues ya lo tenemos Vamos Eso es Y Vamos a darle El toque maestro Un poquito De hierbabuena Y esto Ha sido Nuestra receta De esta semana Reina Carlota Espero que os haya gustado Y hasta la próxima semana ¿Qué es lo que más ¡Gracias!